Hola amigos de Prensita, soy Paolo. He venido aquí a hablar con mi amiga Meche. Hola amiguitos de Prensita. Ella es veterinaria, de seguro ya la conocen. Hoy vamos a hablar un tema muy especial que de seguro a todos les gusta. Vamos a hablar de... Perritos. Sí, sí. Mi primera pregunta Meche es si nos puede explicar sobre el tipo de raza. Sí, entre las más comunes están los Schnauzer, los Beagle, los Chihuahua, también los Siberian Husky. Tenemos a los French, los Maltese, entre otros. ¿Y cómo surgieron estas razas? Las razas vienen desde hace muchísimos años y genéticamente han sido modificadas o clasificadas dependiendo de cuál era el objetivo de cada una de estas. Por ejemplo, hay perros de trabajo, los roguayler, los cuales se han venido desarrollando poco a poco hasta conocer las razas que tenemos actualmente. Normalmente estas modificaciones se hacen a través de los humanos, ¿verdad? Seleccionando características deseadas, tanto físicamente como para el objeto de trabajo. Pero todo se hace a través de un laboratorio y cruces entre diferentes razas. ¿Y eso es malo para los animales? En muchas ocasiones podríamos tener animales los cuales podrían sufrir, por ejemplo, en el caso de los Pucs, problemas respiratorios porque toda su cabecita, digamos, todo su sistema respiratorio está muy comprimido. Entonces, esto puede hacerte que tenga ciertas deficiencias en algunos órganos, ¿verdad? ¿Y me puedes decir unas características de las razas que has mencionado, Mechita? Sí, claro. Por ejemplo, tenemos a los Pucs. Tienen sus ojitos un poquito prominentes, ¿verdad? Un poquito salidos, digamos, de su cráneo. Tienen su naricita y su boquita abultada, ¿verdad? Tienen como cachetitos y, pues, son rellenitos, ¿verdad? Los Chihuahuas, por ejemplo, también son perros de raza pequeñita, ¿verdad? Con sus ojos saltaditos, ¿verdad? Entonces, tienen su cráneo un poco alargado, ¿verdad? No es tan pequeño, a excepción de los Chihuahuas cabeza de manzana, que ellos sí tienen un poco, son un poco más chatitos. Tenemos también los perros como la salchicha, que ellos son largos de su columna, ¿verdad? Y sus orejas bastante grandecitas, ¿verdad? Los Cocker Spaniel, que también tienen orejas muy grandes. ¿Nos puedes preguntar un poco de su carácter? Bueno, el carácter de estos animalitos va a depender también de cómo, como propietarios los hemos criado, ¿verdad? Ellos siempre tienen a tener como su característica bien marcada. Por ejemplo, un Chihuahua es bastante nervioso, no es un perrito apto para niños muy pequeños, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Puede ser que nuestro amiguito se estrese cuando quiera jugar mucho con él, y puede ser que tienda a morderlo. También los Pit Bulls tienen mala fama en nuestro medio, pero son perros que con una educación muy especializada podrían ser muy buenos cuidadores, ¿verdad? También los Boxers son perros que están aptos para niños, ¿verdad? Porque son bastante amistosos. Al igual que los Beagles que necesitan mucho ejercicio, son bastante alegres, no se schnauzer, son de carácter bastante tranquilo, un poco operativos por momentos, pero son bastante buena compañía para los niños. Los Pucs, ellos son un poco nerviosos, pero también con los cuidados y una educación bastante buena, puede ser un buen amigo para un niño, ¿verdad? Y si yo tuviera un perrito, ¿qué raza me recomiendas? Para escoger la raza, ¿verdad? Digamos, idónea para cada uno, pues para escoger, digamos, al perrito ideal, no es necesario que sea como de algún tipo de raza. Por ejemplo, hay muchos perritos que necesitan adopción, ¿verdad? Hay de muchas características, ¿verdad? Y lo ideal siempre sería adoptar a un animalito necesitado de algún refugio. Lo primero que tenemos que hacer es verificar nuestro espacio, porque en base a eso, pues podemos escoger un perrito ya sea grande, mediano o pequeño, ¿verdad? Además de eso, un perrito de raza grande come mucho más que uno de raza pequeña, ¿verdad? Entonces, todos esos factores son los que tenemos que verificar. ¿Y cuál es el comportamiento de un perrito mestizo? Los perritos mestizos a mí me encantan. Son unos perros por lo general que son súper obedientes. La mayoría son bastante amistosos, ¿verdad? Son muy de carácter bastante dócil. Y la mayoría, pues, tiene para dar muchísimo amor, ¿verdad? Cuando son adoptados por un hogar, ¿verdad? Son los perros más fieles que hay. Además, tiene muchísimas ventajas sobre los perros de raza. ¿Por qué? Porque nuestro mestizito tiene de todas las razas un poquito. Entonces, eso hace que sea menos susceptible a enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de la raza de perros que hemos practicado? Bueno, hay, por ejemplo, en cuanto a las enfermedades de los pugs, las más comunes son enfermedades oculares. Al tener los ojitos un poco saltados, podrían padecer de úlceras, ¿verdad? Y, este, resequedades, lagañas, etc. También en los chihuahuas, genéticamente, los chihuahuas, aparte de tener problemas oculares, podrían tener problemas cardíacos, ¿verdad? Debido a que sus corazoncitos y su comportamiento nervioso puede hacer de que estos se desarrollen con el tiempo. En cuanto a los boxers, los boxers, los más comunes son enfermedades de la piel y enfermedades de tumoraciones. En cuanto a los pitbull, los problemas de piel son como los más comunes. En cuanto a los pastores alemanes, displace de cadera y problemas de oído. En cuanto a los schnauzer, ellos, si no tienen una alimentación muy balanceada según la raza o según el estado de ellos, podrían desarrollar problemas de cálculos. Y en los problemas de los cocker o los perros que tienen orejas muy caídas, está la otitis. Qué interesante todo lo que aprendí hoy de las mascotas, mecha. Hay algo más que me quisieras contar, un consejo para los amiguitos. Más que todo el consejo, amiguitos, es que si ustedes quieren a un perrito, lo ideal siempre sería darle hogar a un animalito que no lo tiene, ¿verdad? Pero si ustedes ya tienen perritos de raza, lo ideal es que acudan al veterinario y en base a la raza que sea su animalito, sigan cuidados de alimentación, vacunas, desparasitaciones para evitar de que ellos se enfermen. Ya escucharon, amiguitos, así que hasta aquí la plática de hoy. Muchas gracias, mecha, por acompañarnos siempre. El placer es mío para estar acá con todos ustedes, siempre dándoles consejos para hacer un contacto. Adiós, amiguitos. Adiós, cuídense.